Películas que tienes que ver. Empecemos. Número 1. A todas partes. Género, comedia, drama. Sinopsis. Dos hermanos que no se han visto en 15 años resuelven sus diferencias cumpliendo un sueño de la infancia, recorrer México en motocicleta. Número 2. Sarper, un plan perfecto. Género, crimen, drama, suspense. Sinopsis. Las motivaciones son sospechosas y las expectativas se ponen patas arriba cuando un estafador se enfrenta a los multimillonarios de Manhattan. Número 3. Malcriados. Género, comedia. Sinopsis. Francisca ha criado a su hijo Alejandro, haciéndolo un niño mimado e irresponsable. Por otro lado, Gonzalo también ha criado a su hija Camila, convirtiéndola en una niña indiferente y caprichosa. Sus vidas cambiarán cuando se conozcan entre ellos. Número 4. Take me. Género, comedia, crimen. Sinopsis. Rey es un hombre emprendedor que está en el negocio de secuestros simulados y su trabajo está en declive. Pero un día acepta una propuesta misteriosa a cambio de una buena suma. Sin embargo, el trabajo no es lo que parece. Número 5. El trabajo de mis sueños. Género, drama. Sinopsis. Johanna empieza a trabajar en una agencia literaria de Nueva York como ayudante de la directora. Una de sus tares consiste en responder a las numerosas cartas que envían los fans del escritor J.D. Salenger. Apartándose del protocolo, Johanna dará a sus respuestas un carácter muy personal. Si te ha gustado el video dale like, espero que te suscribas a mi canal y dejes tu comentario que te pareció o si ya las has visto. Nos vemos en un próximo video. No tenemos tiempo para triviar. Necesito de salvación. ¿Qué? Sí, porque no puedes pagar algo más. Claro que lo han hecho, mirad a ustedes. Ahora. ¡Ew! ¿Dónde está? Nos matará a todos. Nos matará a todos.